Nace Cienfuegos para convertirse en la única ciudad de Iberoamérica fundada por franceses bajo el dominio español, sello que la fomenta e identifica como la ciudad más afrancesada del país. La otrora colonia Fernandina de Jawa, nombre que tuvo en su fundación en 1819, fue declarada en el año 2005 Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. ¿Por qué se escoge Cienfuegos si estábamos entonces bajo el dominio de la colonia española? ¿Por qué? Y no es solamente poblar la ciudad de Blanco, como se decía, hay que ir a las esencias de por qué fue importante, porque ya Cienfuegos estaba despuntando desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista del puerto, nuestra bahía, sabemos que fue un aspecto económico fundamental que contribuyó a que se lograra todo un desarrollo económico y de ahí la importancia entonces de fundar una ciudad a tal punto de que primero, por supuesto, una colonia y 10 años después villa y ya posteriormente ciudad, o sea, en un corto periodo de tiempo, ¿cómo logramos? De colonia a villa a ciudad, o sea, que hay un trasfondo ahí fundamental desde el punto de vista económico, comercial. El centro histórico de la ciudad constituye un resumen de significativas etapas de desarrollo de la localidad. Nacida bajo los cánones del neoclásico, su trazo urbano ortogonal la singularizan dentro de la región caribeña y americana. El Hotel Unión, propiedad inicialmente de Pedro Eduardo Orticós, que es también la persona que dona los vitrales de la catedral, o sea, que son un testimonio precioso de ese momento. Y Pedro Eduardo Orticós construye el Hotel Unión, que luego adquiere su cuñado Tomás Terry. Pero estamos hablando de el Palacio García de la Noceda, que afortunadamente en estos momentos se restaura por parte de la oficina del conservador, y que es testimonio de la labor de este gran comerciante y de lo que él quiso legar a la ciudad. El proceso de restauración de cada inmueble conserva los rasgos identitarios de la arquitectura cienfueguera, mientras inserta nuevas funciones culturales y gastronómicos en los espacios existentes. Sobre el trabajo que desarrolla la oficina del conservador de la ciudad, conversaremos en la próxima emisión. Rosana Martínez, Notizura